A causa de haberle dicho sí a Dios A causa de haberle dicho sí al llamado Prepárense Dice Dios los tuve que procesar En lo personal En lo financiero Y en lo ministerial Si permanecen humildes Si siguen honrando a Dios y a sus padres espirituales Ese lugar les pertenece Pero no solo es Roatán Ese solo es el inicio De lo grande que Dios tiene hijo mío Porque no te olvides hijo mío Que hace años Te traje por una asignación Pero en su tiempo Voy a alinear todo Para que vuelvas A predicar la palabra Donde un día Te conocieron Como el drogadicto Como el alcohólico Todo tiene su tiempo hijo mío Sé fiel en los pocos Porque el manto que está sobre tu vida No es un manto para un lugar Es un manto para naciones Prepárense Honre Ora por ellos Pastor Luis Ora por ellos Ora por ellos Dura Chau Subtítulos Gracias por ver el video